¡Vamos a bailar! 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 ¡Pum! ¿Cómo podéis ser? ¡Vengo para la universidad! ¡El Cali! ¿Todo mi jefe no te digo mucho? ¡Sí, señor! ¿Cómo viene el cachaco? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Suena lo bonito! ¡Suena lo bonito! ¡Vamos! Oye, en esta noche, ¿cómo dice? ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Ya han llegado! ¡Ya están aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!